... 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 Muy bien, muchísimas gracias, esto acaba de ocurrir en Boulevard Guzmán, o mejor dicho Avenida Juan Perón a una cuadra de la Terminal de Omnibus Esquina San Jerónimo. La calle está totalmente interrumpida por este accidente en donde un Ford Falcon terminó incrustándose contra un colectivo de ERSA, la línea 75. Lo que tenemos que decir es que a esta hora hay una mujer que resultó lesionada con golpes en uno de sus tobillos y en la espalda como consecuencia de este choque que se produjo, insistimos, hace un rato y que ha motivado, por cierto, el hecho de que se tenga que interrumpir en una cuadra que presenta habitualmente a esta hora un tránsito verdaderamente importante porque lo único que hace es derivar en una cuadra rumbo a la terminal de Omnibus. Para que vean ustedes el caos que ha generado en el tránsito, verán ustedes que hay un colectivo de Andes Mar y muchos de línea, otros también de larga distancia que están pugnando por tratar de llegar a la terminal de Omnibus y por supuesto, el tema es verdaderamente complicado para poder acceder. Aquí estamos, están conversando el conductor y Franco, los que se han visto involucrados en el choque. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, ¿qué pasó en esta esquina? Nada, el muchacho dice que no vio el semáforo, me abre el semáforo, me abre el semáforo, me abre el semáforo, me abre el semáforo y gira a mí y giro cuando veo que se me daña el auto, se me daña y bueno, se me vino. Bueno, se vino a eso y todo. ¿Y vos, Franco, manejabas el Falcon, no pudiste frenar? No, 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 es como él dice, yo crucé en rojo, él tenía el paso y cuando yo me doy cuenta del bondi, yo lo tenía encima y ya está. No había nada que hacer. Estabas un poco distraído. Sí, 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 venía pensando en cualquier cosa, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, muy amablemente los dos están acá tratando de dirimir una cuestión que no es. Es un accidente, un accidente lo puede tener cualquiera y bueno, un distraído de él y bueno, no todos salen a la calle a choca. Bueno, nos alegramos que se pueda definir de esta manera. ¿Hay una persona lesionada dentro del colectivo? Sí, una mujer que se golpeó la cintura porque venía parada, el impacto, dice que se agarró fuerte y hizo un giro en la cintura y es lo que aduce ella, ¿viste? Pero en líneas generales está bien, ¿no? Sí, sí, entre todos está bien. Está siendo revisada por los dos. Sí, está revisada por los dos. Exactamente. Bueno, perfecto, muchas gracias a los dos, Franco. Gracias. Bueno, así estaban el colectivero y Franco, el conductor de este Falcon, que dice no haber visto el semáforo distraído y pasó de largo incrustándose de esta manera en el colectivo Dersa. Tenemos que decir que la señora que tiene un golpe en la cintura y en el tobillo está fuera de peligro, está siendo asistida por los paramédicos. Esto es lo que está pasando en estos momentos en la intersección de San Jerónimo y Boulevard Guzmán, a una cuadra de la terminal de Omnibus. Advertimos a aquellos que tienen que venir por la zona que no traten de pasar por esta arteria porque está totalmente obstruida para el tránsito. Volvemos a estudios.